Hola a todos, sean bienvenidos a este curso de Camtasia, parte número 19, ya 19 videos, señores, ya 19, miren, ya 19. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar lo que es pues esto de aquí, el ajuste de recuadro, vamos a importar un video. Vamos a importar aquí un video para que yo les muestre, pues, bueno, este sería el ajuste del recuadro 1280x720, este sería el ajuste al que lo podemos ajustar. Yo siempre recomiendo ponerlo aquí, porque es una opción pues para videos de YouTube. En esta opción que dice Shrink to Fit, podemos ajustar este recuadro, podemos ponerlo ahí según la visualización, 25, 50, 75, 100, 200 y 300. O con el mouse podemos hacer este previo ajuste aquí, para dar una visualización más lejana o más cerca, dependiendo. Y bueno, pues nada más era esto lo que les quería comentar, era algo rápido, nada más. En esta parte de aquí siempre recomiendo usar en el ajuste de dimensiones, pues, que sea para YouTube, si eres YouTuber, que sea para YouTube, que sean dimensiones de 1280x720 y que lo dejes en el color negro. No pongas otro color, porque si le pones, no sé, este color, por ejemplo, ahí, no sé, vas a aplicar un, pues, no sé, un efecto ahí medio extraño ahí. Pero bueno, eso es a tu elección, así que nada más será eso, así que nada, esto es todo, espero que te haya gustado el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones de la campanita para ver más videos. Yo soy el señor YouTube, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!